Ya vi la película Que Viva México del director Luis Estrada y protagonizada por Damien Alcázar, Alfonso Herrera, Joaquín Cosío y Ana de la Reguera, entre otros muchos más actores que forman parte de este elenco. Luis Estrada que es un gran director mexicano y tiene en su haber una pentalogía que está conformada por la ley de Herodes de 1999, Un Mundo Maravilloso del 2006, El Infierno en el 2010, La Dictadura Perfecta del 2014 que ahora en el 2023 llega o sale con la película Que Viva México y que en todos los casos en todas estas últimas cinco películas se repite exactamente la misma fórmula. Fiel al estilo de este director en donde hace un tipo de radiografía de retrato con un toque sí de picardía, de ironía, de sarcasmo, casi en forma de caricatura pero usando la magia del cine. Vale la pena verla así.